David Morrell y una futura pelea con Canelo Álvarez, me siento fuera de su radar. El cubano David Morrell no cree que esté cerca de conseguir una futura pelea ante Saúl Canelo Álvarez por los cinturones super medianos. Canelo tiene la ventaja de ser agente libre y hacer lo que le plazca, dijo en entrevista con el portal Boxing Zene. Él elige a quien quiera y analiza todo el panorama. No hay ninguna diferencia si tengo un cinturón o no porque definitivamente me siento fuera del radar de Saúl por ahora. Canelo, por ahora, ya tiene ocupado todo el 2022, pues ya tiene pactado un combate ante Gennady Golovkin el 17 de septiembre, y posiblemente busque después la revancha en contra de Dimitri Vivol en las 175 libras. Morrell apenas ha disputado seis peleas en su carrera profesional, pero ha sido vinculado en las últimas semanas con una pelea grande ante David Benavides que lo podría catapultar en la categoría si obtiene un triunfo. Tanto Morrell como Benavides están como retadores de las 168 libras enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. El cubano tiene el cetro regular de la AM, mientras que Benavides es el campeón interino del CMB. Ambos peleadores no han descartado un eventual choque al tener a Canelo fuera del alcance. Tenemos tres opciones claras para David este año, Morrell, Charlo y Plent, dijo el promotor Samson Leukowicz después del triunfo de Benavides sobre David Lemie el pasado 21 de mayo. David Morrell se dice un gran admirador de Canelo Álvarez Morrell contó hace algunas semanas que ya conoció a Canelo y le pareció una gran persona, pero que hablando estrictamente de la pelea con Vivol nunca pudo ser capaz de descifrar la estrategia del ruso y eso terminó por costarle. Saúl es una gran persona y un gran peleador, dijo. Lo he conocido y creo que que es genial. Ahora que si hablamos de la pelea con Vivol se vio que Saúl sufrió porque Vivol pudo moverse mucho y desarrollar muy bien su plan. Canelo nunca pudo descifrarlo y pues todos vimos como acabó la pelea. ¡Suscríbete al canal!